Eduardo Maldonado, un placer saludarle desde la ciudad de La Ceiba. Queremos informar sobre un hecho que se ha dado acá en el centro educativo básico Juana Reyes de Maresma, donde los ladrones pues se visitaron este fin de semana estas instalaciones, logrando robarse prácticamente todas las computadoras que tenía este centro educativo y se llevaron pues una donación que había realizado la agencia USAID, quien el año anterior había donado casi todo el sistema de computación de este centro educativo y los ladrones llegaron este fin de semana y después de haber intimidado al vigilante que se encontraba en las instalaciones en horas de la noche, después de hacerle varios disparos, le lograron quitar las llaves de la sala de cómputo de este centro educativo. Llegando hasta la sala de cómputo ya con las llaves abrieron e hicieron un tremendo relajo al interior del mismo y posteriormente se alzaron con las computadoras, también las tablas, las impresoras, todo el sistema prácticamente de cómputo que tenía este centro educativo básico Juana Reyes de Maresma ubicado en la carretera CA3 en la cercanía del aeropuerto Golosón. Esto es lo que tenemos que informar desde este sector donde pues hoy prácticamente todo el personal docente de este centro educativo van a una reunión de emergencia, hoy no hay clases en el mismo raíz de este incidente que se ha registrado aquí en la escuela, en el centro educativo básico Juana Reyes de Maresma. En cámaras, Carlos Córdoba informando Ramón Maldonado. Muy buenas.